¿Quiénes tienen amarilla en Muni, Javi? Están amonestados Roche Aguilar, Aarón Torres, Adrián Asco, que ingresó hace un momento, y ahora Gervis Córdoba. Cuatro. Acá lo cortaba Córdoba en un momento que Sosa se iba con bastante espacio de contragolpe. ¿Hay alguien sentido en Ayacucho? ¿Cerca al área, Javi? ¿Qué? Murrugarra. Murrugarra. Es Murrugarra, que ha quedado sentido. Están pidiendo atención. Se quejaba el profe Ameli porque Aray le decía arriba, y Ameli le decía, ¿cuál vamos arriba? Espérate que está lesionado. Es más, lo voy a cambiar. Y es verdad, ya está listo Luis Álvarez, que me parece va a ingresar por él. Efectivamente, va a ser Luis Álvarez en lugar de Murrugarra, que sale en camilla. Ok, listo Álvarez, que va a ingresar por Jorge Murrugarra en Ayacucho FC. Y en 23 minutos, se queda quietito Murrugarra, parece que... Lo sacan rápido, ingresa Álvarez. ¿Qué le podría servir a Ameli Escarranza, no? Claro. Lo que pasa es que no sería de punta, tendría que ser por Ardiles, ¿no? Y Ardiles te da otras cosas. No, no, Ardiles no lo va a sacar. No, no, Ardiles no lo va a sacar.